nueva tienda del falgais chavales vamos a ver que ha salido o amon gas pues tenía razón chavales lote de huevo estrellado del pase batalla o sea salen y nos que está muy mal hecho esto como se nota que falgais necesita pasta es una aceleración de victorias hay un poco diferente no el botón y tribulante para nada sospechoso pues también sale las skins del pase batalla me parece un poco mal eso de forma y son exclusivas y aquí son las mismas y salen en la tienda bueno ya sabes que este juego ya para mí ya no es como antes y también salió el morado también era del pase de batalla si no recuerdo mal tenéis el moradito este baile es nuevo así como haciendo que es sospechoso como que es él el malo no él como se llama él cuando no esto es la carita impostor yo como es el que matan a todos así que ripley los ositos y me lo empareció ya salió esto vale aluviones no si esto repetido y la edad está siempre me sale no pues nada skin de amonga chavales pero os ha gustado el vídeo deja gustarán y suscribiros y nos vemos en directo en falgais a la tarde de algún modo también que me gusta ya sabéis modo que sale guapo lo jugará falgais si no ni lo tengo con un palo adiós